Hola a todos y bienvenidos a las Chorri Aventuras de Black Coat. Continuamos con... Oh, tengo un millón. Eh, continuamos con... Vale. Prison Archive. ¿Qué tenemos que hacer? Eh, remodelaciones y tal. Así que, dos guardias para el patio interior, que será esto. Diez guardias para la prisión. Vale, ¿qué zonas hay realmente? Enfermería. Enfermería. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Da igual. Tiene esto. Ya, ya, ya. Ya sé que no tiene nada. Lo hemos llegado. ¡Oh! ¡Oh! Ah, mira aquí hay más policías, perfecto. Patio interior, dos guardias. Vale, entonces eso quiere decir que aquí tiene que haber dos guardias. Y la patio y el que van a seguir, pues, yo que sé. Ah, para el patio este. O sea, hay dos patios. Bueno, no sé si se refiere a este patio o a esta zona interior. Por si acaso. A ver... Eh... Patio interior. Pues vamos a... Patio interior aquí. Esta es una zona muy grande. Entonces, ¿qué pasa allí? Ah, mío. Patio interior. Ah, vale. ¿Que parece allá? Qu fire. ¿Que pasa allí? Y el baño interior será esto, con cuantos polis dis... tengo doce guardias, hay que comprar las damas. Va, aquí necesito guardias. Ah, no, tengo treinta. Treinta. Vale, treinta. Tengo treinta. Si uso a diez para el contorno este, tendría cinco para este. Vale, y ahora viene lo chulo. A ver, esto es mucho, mucho terreno. Pero realmente... Lo que debo priorizar son los accesos. Entonces... A ver si con esto le vale. Parece que sí. Vale. Me parece lógico. Muy bien. No, no, esto es fácil. Esto es un objetivo simple. Posterior cocinas, comedor y dar luz a esta gente que están ahí sin poder tocarse las narices. A ver, cocina. La cocina la vamos a poner aquí. Aunque bueno. Vale, primero pausa. A ver, si lo hicimos. Vale, aquí estaba la cocina. Aquí hay agua. Todo esto habría que quitarlo. A ver, esto que sobra afuera. ¿Qué es esto? ¿Qué puñeras es eso? Tengo que hablar por teléfono o algo así. Vale. A ver, aquí hace falta electricidad. Pues nada, vamos a llevar electricidad. Pues nada, esto lo llevamos para... ¿Quién más necesita electricidad? Vale, hay que volver a activar. Porque estaba desactivada. Muy bien. La está haciendo medio de agua. Obviamente, como no hay electricidad, no hay agua. Muy bien. Tirar, mover, yo qué sé. ¿Qué es esto? Vale, pero ahora debería haber agua y electricidad para todos, ¿no? ¿Qué es esto? Oh, no. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a este? Hola. 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 O que necesita medicinas. Vale, esto es gente que necesita medicinas. Muy bien. Vale, ya vamos sabiendo de qué va esto. Ahora, ¿por qué no hay luz? ¿Qué muñetas? Este está sentenciado por asesinato de homicidio involuntario por fallar de forma precisa la localización y escala de un terremoto en Maryland. También ha sido acusado de hurto por no devolver las sombras de la ley. ¿Qué puñetas? Tengo que ver las biografías de los presos. Esto tiene que ser interesante. A ver, ¿por qué esto no se activa? Vale, y ahora, activa. Muy bien. Vale, vale, vale. Ya hay luz para todo el mundo. Y hay agua para todo el mundo. ¿Verdad? A ver, ¿dónde están los servicios? No, no hay agua. La luz, sí. El agua, no. No, ¿por qué el agua, no? Porque probablemente haya que... Eh... ¿Qué se dirá? Vale. Agua, ¿ahí a todos lados? Agua llena. Muy bien, pues ya vamos a construir la puñeta de la cocina y el comedor de las narices. Entonces, eh... Paso. Ya... Ya jugaremos con los elementos y nos ponemos a... ¿Qué está aquí? ¿Y dónde está...? ¿Dónde está...? 10 por 8 son 80 metros cuadrados. 80 metros cuadrados no son 12 metros cuadrados. Aproximadamente los cojones. Ahí hay 80 metros cuadrados. Y aquí hay 13 por 12 son... Eh... 100... Si fuesen 11 metros serían... 143 metros cuadrados más... 156 metros cuadrados. ¿Qué piensais? Entonces, ahora tenemos las... Salas... Comedor... Y sala cocina. Que supongo que como ya tienen... Swackel, pues ya está. Chum, 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 chum. Eh, no, salas. Vale, ahora sí me dejo poner el nombre de las cosas. Y ahora vamos a ver, personal, no, vamos a logística, no, eh, ¿dónde están los servicios? Aquí está. A ver, esto necesita electricidad, entonces, como necesita electricidad, electrifiquemos todo. Y manteniendo los objetos. Cansado, descansando. Es que ese Plim Plim Tiene que significar algo. Ahí hay agua. Ahí hace falta agua, ¿dónde está esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay un burrillo aquí este año? A ver, para que esto llegue bien. A ver, hay que hacerlo, eh, aquí, ¿no? Oye, estamos viendo que tiene distancia. Venga. A ver, hay que construir también agua. Supongo que sean pequeñas. A ver, antes de llegar hasta ahí, entonces, esta es tuvellida Pepe. Ya está. Pues vamos, ya está. Pues vamos. Vamos a ver aquí. Vale, ¿por qué esto no llega aquí? Otro enfermo. ¿Qué? ¿90 y 81? Hay 90 presos y 81 camas, ¿pero por qué? ¿Qué? Lo que no entiendo es por qué esto puede hacer que llegue aquí, pero no llegue aquí. ¿Por qué? ¿Cómo va esto de potencia? Potencia, parece que va bien. ¿Vale? 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 Necesito una papelera en la cocina, necesito... Oh no, no sé más, a ver, un aspersor, para aquí tengo un aspersor. Cuatro fogones, cuatro neveras... Cuatro fogones ya hay... Bueno, esto algo silena, uno y dos, quizás. No, 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 no... Pero por qué no llegan las electricidades? A ver... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué pasa? Suelos, suelos, a ver, va a perder en la cocina. Cuatro neveras. Una y otra. Y un poco más. Ah, una isla, he pedazos. Vale, ¿qué más hace falta? Ocho cojineros, ¿no? Dos bancos alrededor de cada mesa. Seis meses, vale, me faltan dos meses. No, no, no. No, no, no. No, no. Vale, a ver, ¿qué coño le haces con la electricidad? ¿En serio? Vale, creo que lo que pasa es que tiene que ser directa, ¿no? Vale, sí. Vale, un rayo gordo tiene que entrar a la corriente directa. Vale, pues... ¡Hala! ¡Cómo han dejado esta mierda! Han dejado por ahí... Vale, esto que lo recojan y a ver cómo... Cómo me invento espacio aquí. Vale, aquí faltan dos mesas. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí vamos, ahí intento poner nuestras mesas. ¿Vender objetos? Vale. No. Desmontar objetos. Vale. A ver. 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 Vamos a contratar más policías 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 como esta mesa no me están aceptando como oh vaya pues ahora tendré que hacer esto más grande como de verdad es esto por qué no a fin de cuentas es una pared bueno como este objeto no vale esto por aquí paredes y puertas paredes blanca para ir dormiendo vamos a hacer así y así suelos pues suelos hemos puesto aquí un suelo de rejilla pues vamos a poner aquí un suelo de rejilla también aquí no me deja porque no le da la gana pues no le da más cosas objetos 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 vamos a romper más cosas no 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 quiero desmontar eso quiero mover fuera no 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 Que no, que no tu, a tu ser, como Que tu te muevas, que hagas cosas, coño Ahora, vale, ya estas libre Fuera, que no quiero Ahora, muy bien Objetos, a ver 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 Que esta pasando, porque no puedo hacer nada Objetos, mover, aquí Mesa Objeto, mesa, coñeta, ahora Vale, una más aquí, una más aquí Y bancos Un banco, un banco Un banco y un banco Vale, todos contentos, ya estamos completos Esto es esto, ya hemos hecho Seis mesas Esto es una mesa, dos mesas Dos mesas, tres mesas, cuatro mesas, cinco mesas, sin mesas Ya están Dos bancos alrededor de cada mesa Un banco y un banco Es un detenimiento, ¿no? No, no lo entiendo. Espera, aquí, vamos a moverla aquí. Ya hay seis mesas, no entiendo por qué... No, 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 no. No, 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 no. Pues nada, vamos a poner más mesas, no sé. Una mesas aquí, un banco aquí. Banco. No puedo hacer más cosas. A ver, me falta una mesa. Tiene una papel en el comedor. Ah, espérate, espérate, que ya sé lo que ha pasado aquí. Por eso no puedo... Vamos a ver. Comedor. Ah, todo está en comedor, entonces ahora quizás puedo poner el suelo de rejilla ahí. Mira, me estoy ganchando en el comedor. Vamos a hacer esto a ver qué pasa con la pedera. Mira, ahora sí tengo seis mesas en el comedor. Y ahora la pedera no está fuera del comedor, está dentro del comedor. Vale, ¿qué ocurrió? ¿Qué? ¿Qué te han dicho? ¿Que hay contramando o cosas así? ¿Contramando? Vale. 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 o la harina, o la levadura, lo que uses, me da igual. ¿Por qué? Vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Comida. Comida, 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 comida. Comida está muy bien. Los consejos ya están contratados. Muy bien. Muy bien. A ver. Eh... Ocupate comida. Ya está resuelta la comida. ¿Entendimiento? Sí, el entendimiento tengo que ocuparme de ello. ¿Ambiente? ¿Qué es eso de ambiente? Ambiente. Vale. Comida centrando calor. Mi personal. Vale. Reclusos. Admisión. Admisión. Mínima seguridad está. Disponible preparación. Máxima seguridad. Cerrado. Cerrado. Problemas mentales. Reclusos. Vale. Osea que... Que cobro esto. Por recluso. 10 admisiones en 16 horas. Que no tengo tanta gente. No tengo habitaciones para tantos. Tareas. Vale. 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 Necesidades. Regimen. Ah. Mira. Pues esto puedo cambiarlo. Subvenciones. Vale. 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 A ver. Necesidades. Entretenimiento. Como es la sala Mira, no está mal Vale, sala común ya está Ambiente, ¿qué es esto de la dimensión de ambiente? Ah, vale, lo de los consejes limpiando Pues los consejes se están limpiando Mira, 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 como tienen ya las duchas y tal ¿Ves? Ya parece Ya parece algo más higiénico A ver, ¿qué falta por limpiar? Vale, falta por limpiar esto Que no sé si lo limpiarán ¿Lo limpiarán o no lo limpiarán? Ah, bueno, ya está todo limpio, cojonuz Entendimiento, están... Ah, vale Que hace falta electricidad, supongo Sí, ahí no llega la electricidad Así que nada Vamos a electrificar esto Mientras certifican eso Vamos a poner un par de irrigadores Irrigadores, 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 irrigadores Vamos a poner un par de irrigadores ¿Dónde están los irrigadores? Vale, eso ya tiene luz Condensador, central, desmontadora, personal Logística, a la... A mí se lo pasan bombas Ah, vale No, 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 no Quiero los irrigadores ¿Dónde están los irrigadores? A ver Después de metales, mesa, tal, tal, tal... Y irrigadores Los irrigadores ¿Dónde están los irrigadores? No, 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 no... No, 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 no... como se supone que voy a poner unos irrigadores cuando no están aquí no Si lo llamas Persor, ¿por qué polio ahí riado es? A ver, que me lo escuchen. Puñeta. Sí, sí, ya sé que tengo que poner agua ahora, pero puñeta, ¿por qué no lo ponen antes? A ver, agua, ¿dónde están las tuberías pequeñas? Tuberías pequeñas. No, no, no. Vale, en principio, esto ya debería estar. Otro enfermo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! No soy un monstruo. Tala de plancha, no. Mesa de billar, ya tienen... Tele grande. No nos pasemos. Dime. Oh, no. Hay dos cada vez en las duchas. Perfecto. Vale. ¿Dónde está la tele grande? Vamos a ponerle su tele grande aquí. Puñeta. A ver... Tele, 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 tele. ¿Una radio? Una radio me gustaría bien. Vale. Una radio aquí. Máquina de billar, no. Ya eso sería demasiado. ¿Dónde está la tele? Ahí tenéis una tele. No, no vale para nada esto. Pues ya. Que... Que os maltraten en las duchas. Me da igual. A ver... ¿Quién ha muerto? Hay dos cada vez en las duchas. ¿Quién? Bueno. Estamos bien. Sutil. No, no sé. No sé qué vi. La tonta, mi hermana. Pero... Que... Que no. Que os traduzcáis bien. Fascinante. Los dos sabemos que planeabas. Vaas. Falta una B y una A. Planeabas. Lo único interesante que tiene esto es el modo de construcción. Esto es un dolor. Un dolor. Vale. Todo esto... Todo esto pasa porque no me dejan... Poner gente dentro de las duchas. Ya también. Y bien. iono más. Olme el sight de llevo. No me hace hacer bladadada. Bladadada. Ponex. Todo esto pasa que no me había guardado porque no lejos saben hacerlo. Dat году description son parte. Tiene algunos dijeros CNR. No, 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 no. Vale. Este está muerto. Y este también. Y un mal herido. Y un mal herido. Que gente, ¿por qué no pueden llevarse bien? Vale. Vale. Vale, eh. Si, ahí van los... Eh, ¿por qué siguen estos estados muertos? Oye mira... ¿dónde está? Pasadista, emergencia, confinamiento... No... ¡Registro! Oh, se están en contra de locu- hala, hala, hala... Ocupado... Muy bien. Vale. Si no estás seguro de lo que haces... No estoy seguro de nada. No sé qué estoy haciendo. Primero que esto deje de... Tengo 110 reclusos y 81. Unas tijeras. Drogas, destornilladores... Más tijeras. Estas son de podar. Martillo... Taladro. ¿Por qué tiene un taladro? Una estereográfica y un sudeseante. Muy bien. Perfecto. Una sierra. ¿Han encontrado una puñetera sierra? Muertes. ¿Hay cuatro muertes? ¿Por qué? Muerte por sobredosis. ¿Ahora mismo o sí? Sí. Vale. Vale. Vale, vale. Eso no es problema. El entretenimiento está ahí, ahí. Al menos ha bajado bastante. Lujos. Eso sigue en marcha. Una lavandería. Necesito una lavandería. La lavandería puede estar aquí. A ver. Tratamientos antidrogas. Bueno, tratamientos antidrogas. Tengo una sala común ya hecha. Grupos de terapia. ¿Dónde está esto? He despedido el dolor. Está ven una cosa de estas. No, no... No, no that damn así. No, no. ¡Gracias! Aquí han parado de... ...de registrar por algún motivo. Ah, vale, aquí ya está. Eh, dónde está, dónde está. Y necesito un psicólogo Sí, sí, espera, cállate, cállate un momento Dime Vale, de momento vamos a A mejorar las cosas Que decía el psicólogo que necesitaba una Oficina requerida, pues vamos a echarle la oficina del psicólogo ¿Dónde está la oficina del psicólogo? A ver, oficinas Ah, mira, está aquí Disculpe, ya tenemos un psicólogo, lo siento Pensaba que no Vale, jefe, capataz, psicólogo, muy bien A ver, vamos a poner una... una mina de esta para lavar Una lavandería Lavandería, 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 lavandería A ver, una puerta Una puerta, una puerta, una puerta, pues... Cancela personal Objetos Lavandería, 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 cosas para... Lavada Lavador Lavandería, salvase Laval, una lavandería que necesita Lavadora, azaparacolada y tablas de plancha Vale. ¿Y por qué el registro no se ha terminado? Que aún quedan bastante gente por ahí. Vale. ¿Dónde están los objetos? ¿Dónde está ahora esto? La madora. Ahí está. La madora. La madora. La madora. Esto que vaya así, a su ser. Electricidad y aguas. La banderilla, la banderilla. Todo sigue así, ya está cerrado. A ver, electricidad y agua. Como va esto de chute. Necesita más, pues nada. Electricidad. Y agua, pues nada, agua, ¿dónde está el agua? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha muerto ahora? Eh, 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 ¿qué ha pasado? 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 ¿Pero por qué no me deja...? Oh, vaya, porque hay una lámpara ahí, ¿en serio? ¿Qué ha pasado? Oye, como está esto construido, ya no me permite... ¿Qué ha pasado? 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 ¡Gracias! ¿Para terminar de construir esta cosa? ¿O no la construye nunca? Bueno, de todas formas también tengo que deshacerme de esto también, ¿no? Es un poco... Venga, haces cosas. ¿Vais a terminar esto o qué? ¡Bien! No me deja de morir, no me deja de hacer nada, esta bloqueado, ah si, como esta bloqueado vamos a pasar de capítulo, porque que puñetas es esto? que hacen los de mantenimiento? que puñetas está pasando ahí? pues nada ah, puñetas, ala, allá vamos la esposa la parte interesante es que esto se va relacionando con el excavador aquí en medio, muy bien, perfecto vitalia vitalia que estoy aquí, tío que es su padre, está mal no, pero no se puede rechaz no, no, pero no que la parte que no se puede ¿No? ¿Qué? ¿Vale? Vaya por Dios. ¿Es algo que se me paga de divorcio? ¿Vale? 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 ¡Ajá! Ya sabía yo que iba a ser el divorcio. Bueno. Bueno, pero ella no te mata. Te podía matar directamente, pero... Si lo hiciera, estaría... Efectivamente. ¿Ves? ¿Ves? ¡No! Venga tío, sí, sí. Fuera, fuera. A ver qué más. Se va pausando eso, eh. Puu... Jonny Pup. Gabos. Bueno, pues... Pues esto va a ser el capítulo por hoy, porque... Vaya, vaya, vaya. Oh no, un botín. Vale, esto salió en su momento en una serie Leverage. Es una serie Leverage. No, 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 no. No, no, no. Hombre, los palermo están en guerra, entonces... Ya, pero estáis haciendo negocio con ello. No, los contribuyentes pagan para que sean cosas, pero en este caso es una empresa privada la que organiza las prisiones y si van, basta. De hecho yo en esa semana me he llevado un millón y pico. Espera, 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 ¿el nuevo director soy yo? No, no, siempre puedo guardar la partida y volver a cargar. Ah, violencia, fuego, sangre, destrucción. Tiene buena pinta. No pasa nada, ya me encargaré yo en su momento. Pues nada, hay un botín en clink, clink. Hay un botín en marcha. Hay oscuridad. Y hay un incendio. Así que lo primero que habría que hacer será... Eh... Estos nuevamente impresos pues darles una paliza para que... Luego vengan los bomberos y apaguen el fuego. Así que nada. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.